Ah, 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 ah Que calor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Por favor, que ca, en la discoteca Que calor, que ca, para la muñeca Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor 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 Para la muñeca Por favor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor Que ca, en la discoteca Que calor 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 Que calor